No, papi está ahí, era más para que entraran. Claro, que lo hagan bien, yo no entiendo, pero por algo... Oye, tu corazón, voy grabando lo que tú quieras, pero tienes que esperar más para allá. No, pues graba porque hay colmado el carro, mira, tiene esa cámara. Ya pueden grabar lo que quieran. Yo no entiendo. Es un colmado, es un colmado. Es que ya saben dónde está la droga, porque vienen aquí... Y de romper, porque tienen que esperar a que trajeran la llave. Claro, romperla en ajena, si tienen un orden de agua y nada. Es un colmado, ellos no pueden venir así, porque ahí no se vende droga. Ahí no se vende droga, ahí no es un punto de droga. Es un colmado, es el dueño del colmado, es el dueño de ese negocio. Es un colmado, ustedes no pueden venir así a romper.